Quiero decirte en mi vida que no hay en el mundo nadie como tú Tienes la cara más bella que cualquier persona que pudo existir ¿Quién me ha mandado un regalo? ¿Quién ha llenado de luz mi vivir? Hoy que te tengo a mi lado quiero enamorarte desde hoy hasta el fin Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro defecto en ti Enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Hoy que quiero cuidarlo voy a enamorarte desde hoy hasta el fin Solo a ti Y esto es para ti mi amor Me he enamorado de un ángel que Dios ha mandado solo para mí Eres tan dulce y tan bella que yo no encuentro defecto en ti Enamorado de un ángel del más bonito que pudo existir Ahora yo quiero cuidarlo voy a enamorarte desde hoy hasta el fin Solo a ti Y esto es para 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 ti ¡Hey, hey! ¡Loy, Loy, Loy! ¡Diema, Diema! ¡Loy, Loy, Loy! ¡Aquí! ¡Loy, Loy, Loy! ¡Puta madre! ¡Caldá, caldá! ¡Dos! ¡Cuántas en la mata, se la pate! ¡Déjate! ¡Aquí ala! ¡Malé! ¡Cómica! 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 ¡Aquí alentro, men! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Apenas empezó? ¿Solo son dos equipos? ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Rebote, canchola! ¡Ahí llega nada más! ¡Cortala! ¡Para la mayoría! ¡Para la mayoría! ¡Otro! ¡Para! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted no tiene wifi Me lo paso Mande Tiene más intensidad la de usted que la de nosotros Porque ni siquiera nos llega la de nosotros La de usted si me marca todas las rayitas Ay, le dio el carro No más para la transmisión de ese celular No más uno Como está en ti el mejor gol de tu vida No le pegue ¿Por qué le pegue? ¿Por qué le pegue? No le pegue 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 Ya lo entrevistamos Está jugando No le pegue No le pegue No le pegue ¿Pero quién de los dos? No le pegue ¿Y usted cómo se llama? Armando Armando Es de aquí Ay, que su casa está de aquí Mande saludos allá a Estados Unidos No le pegue ¿Y usted? Sin pena Para que salga ni el yuca ¿Verdad? Sí Sí, saludos a todos los que están allá, mis hermanos ¿Cómo se llaman sus hermanos? Se llama Gobita Rebolledo Pérez, mi hermana y mi hermano Ernesto Rebolledo Pérez Ah, pues ya bien, nosotros venimos de parte de los Rebolledo Sí, esos son mis primos los que apoyaron aquí Oh, ya Son sus primos entonces Sí ¿Y usted? ¿Ya fue y regresó de allá o...? Sí, ya fue Sí, ¿qué tal? No, sí, está bueno la chinga allá Otra vida da Sí Otra onda del trabajo Sí, en el campo Órale Y ahorita, ¿qué dice del pueblo? No, pues aquí estábamos apoyando, estábamos sacando vaina como hace cuando estábamos allá abajo Sí, está bien también Órale Sí, ahí está apoyando el pueblo Está tan chiquito o no está? Ya no, no Pero está escondido Sí, ya va creciendo Va creciendo va Sí, sí Ya ve, si hubiera traído las gringas ya hubieras todo bien crecido el pueblo Sí, ya Y ahorita ya estamos creciendo antes donde quieran ir a una casita ahora ¿A poco? Sí Sí Oh, sí Va cambiando ¿Unsiste esto? ¿Verdad? Este campo tiene como unos 10 años apenas ¿A poco? Sí No tiene mucho Sí No, está bueno Sí No tiene mucho Hay un poco Sí No, no me acuerdo quién estaba cuando... ¿Qué onda, Azules? ¿Qué onda, Azules? Aquí ya estamos en el partido de fútbol, aquí con los caballeros. No están del mismo color, aquí estamos apoyándonos. Ahí para que manden sus saludos, compartan su presión y aquí andamos a Aguadionza, a Cristina Hidalgo, llevando a cabo las actividades que se han dado hoy el día de mañana. ¡No! ¡El equipo azul y el equipo blanco me parece! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otro! 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 ¡No, mata! ¡Mata! ¡Mata! ¡No, recorte! ¡Corre, corre! ¡Cortem! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se avientan? ¿Cómo se raspan? No, que yo me voy a andar aventando. Y no le piensan meter como pasto. Este es como de fútbol rápido. No, el de fútbol rápido es el de cemento, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El siguiente pueblo, ¿a cuánto tiempo está? Es el otro pueblo Cero, como señora Está atrás de esa, Cero ¿Quiénes son los equipos que están jugando? ¡Vamos! Pero son de aquí, ¿no? Sí, unos de aquí, unos de Manzuel ¿Desnula? Sí ¡Vamos! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Gashi! ¡Otro! 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 ¡Llegamos! 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 ¡Mátame! ¡Mátame, acó! ¡Corre, que es yo! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Swash! ¡Vámonos! 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 ¡Nadie la nota! ¡Vámonos! 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Suscríbete! 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 ¡El delegado anda con todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, santo porrazo! ¡Cancholo! ¡Cancholo! ¡Esa banda, por favor, no recuerdan! ¡Acárren uno la banda! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aca! ¡A ver qué mal que se hacen, saluditos! Tenemos 45 personas que nos están reportando con los militos, a ver qué ponen los que están tirando. ¡Bien! 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 ¡Dáganos! ¡Paso! ¡Otra! 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 ¡Una, dos, dos! ¡Mira! ¡Chato, chato! ¡Era te tocó toda la luta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra, cero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el gordo? ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 ¡P인úrbamos! mungkin easy ¡Llémeo! Porque estoy con vuelo, tío. ¡Ah, chistando! ¡Sí! ¡Comomiendo el orden, el orden! ¡Venga, yo le gato! ¡Échale, rorro! ¡Échale, rorro! ¡Échale, rorro! ¡Eh, rorro! ¡Ayude por levantarse! ¡Eh, rorro! ¡Eh, árbitro! ¡Árbitro! ¡Se nos lesionó el rorro! ¡Y la camilla! ¡La carretilla! ¡Eh, primeros auxilios! ¡Ahí, pérdolo! ¡No! ¡No! ¡Y ahora! ¡Ya vamos a sacar el concurso de la feria! ¡Sus nuestros queridos mexicanos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ah! ¡Hijoles! ¡No! ¡Los mejores seis minutos! ¡Y cómo va a echar los guapagos al rato y el día de mañana! ¡Ahí viene! ¡Y en otro! ¡Lo hace! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juegue, don René! ya está por ahí nuestro delegado no, no, no le di un calambre como cayó con su peso se esguinza el tobillo, yo creo el chisme, el chisme nos llama hay que echarle al congelador la pelota la pelota es un parte, mira no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos haremos! ¡Aquí, avance! ¡Va, avance! ¡Ey! ¡Aquí, avance! ¡Avance! ¡Vamos, nos haremos! ¡Va, alto! ¡Va, alto! ¡Va, alto! Ya está bien, ya está bien. ¡Ahí está! ¡Solo! 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 ¡Hala! ¡No juega! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se queden para lado, no! ¡No, no te ponen de pie! ¡No, no, no! ¡No mamá, no hay que dar, güey! ¡Ahhh! ¡Ven, están fuera! ¡Ya, güey! ¡Los! ¡Chapa, chapa, chapa, chapa! ¡Chapa! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! 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 Viva! ¡Vamos! Simplemente. Un saludo para todos los ge assistant a Aguaclan. Espero que cada evento que le inviten a, los que vengan a jugar o todo el pueblo de las regiones que vengan a jugar a participar aquí porque está perdiendo fútbol. Ya ni los jóvenes. Estamos dando ejemplo a los jóvenes y los veteranos que no quieren jugar y no sé qué le pasa hoy en día a los jóvenes. Ya no es como antes, ya es como antes de. que se iban a jugar con el no había ni balón y ahora que hay balón no quieren jugar y así es la vida ahora están dando ejemplo a los jóvenes espero que vengan a participar cada que le invita un región aquí cerca del pueblo de Guadionda, Puntadó, Puntezuelas, Busticola todo por allá espero que participen cada que le inviten para que no se pierda el fútbol que está perdiendo el fútbol en nuestro país ¿quién nos saluda? yo me llamo Gerardo Monroy Hernández y le mando un saludo para los de aquí de Guadionda para la gente que está en Panamacidi Beach saludo compadre Álvaro, mis hijados y Elvira Guzmán además un saludo a todos a todos los que están en Tampa, un saludo a todos por la gente que están allá señor americano espero que vengan pronto a pasar una fiesta aquí en su país, en su pueblo porque muchos jóvenes señores están allá muchos años, no vienen y aquí se está perdiendo todo el fútbol que vengan cuando puedan que vengan y espero que vengan mañana que sea para la comida, que van a dar comida que no vengan a jugar fútbol, que vengan a comer y así es esto bueno ahí ya tenemos las palabras de nuestro buen amigo, ¿cómo me dijo? Gerardo Monroy Hernández Gerardo Monroy ahí está, de Pontesuelas Pontesuelas, Pontesuelas le mando un saludo para toda la gente que está en Panamacidi en general todo, están en Unión Americana, un buen saludo para todos espero que me conozcan, porque la verdad pues casi reviento la cámara que pongan la tele de signo, pues se reventó la tele pero paisano, compren una televisión de 85 pulgadas para que mire todo aquí el mexicano y ahí lo mandamos al casero el próximo año él va a ser técnico del, ¿cómo se llama? de 1910 90 y 10 190 y 20 alguien más que quiera mandar saludos o les da pena o están cansados, como que se les va el aire creo sí, es que está en el aire sí, ¿eh? la entra mucho y lo nomás quiero, a ver, señorita nomás quiero comentarles un saludo a toda la región Pontesuelas que participen los jóvenes más que nada y los veteranos que sigan participando que no tengan miedo a los jóvenes porque queremos participar todo el tiempo el fútbol es un deporte para todos que dejen de andar tomando el lugar de deporte ellos mejor se dedican a jugar fútbol eso es todo lo que yo les quiero comentarles a todos mis amigos ahí tienen el consejo de nuestro buen amigo ¿cómo se llama usted? Mayolo Guzmán Monroy de la región Pontesuelas ¿por qué le rompió mi apellido Monroy? ay, que los jóvenes en lugar de tomar se pongan a hacer deporte que pongan a hacer deporte en lugar que se pongan a tomar y que se presenten como estos eventos porque estos eventos una vez cada año no se hace este siempre siempre mi municipio de Mestislán, Fidalgo y Costilla, Pachuca recuerda, Pachuca, yo puse reloj recuerda que me ayudaste lo levantamos con puro lazo porque se cayó de la mano era muy pesado, era muro oro Uli, ven güey ven o tú, yo, si, cualquiera de los dos alguien que venga Lincoln bueno, no mató bueno, no mató ya, basta no mató no mató no mató ¿Qué pasó nuestro delegado? ¿Qué pasó Rob Rodríguez? ¿Qué pasó? Cayó más. Sí, cayó con todo su peso en su pierna, ¿no? Sí. Capitán del Azul, ¿quién es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Está cortado! ¡Bien! 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 ¡Vaya! ¡Bien! 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 ¡Stop! ¡Hijo! Voy ¡Suscríbete! 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 ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, 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 loco, loco! ¡Loco, 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 loco! Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! Loco, loco! ¡Loco, 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 loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco! ¡Miren allá! ¡Miren allá! ¡Miren allá! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Miren allá! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Miren allá! ¡Loco, loco! ¡Vamos! ¡Miren allá! 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 ¡Miren! ¡Miren allá! 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 ¡Miren! ¡Miren allá! ¡Miren allá! ¡Miren allá! ¡Miren! ¡Miren allá! ¡Miren! 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 Miren! ¡Miren! ¡Miren! Miren! ¡Miren! 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 Miren! ¡Miren! ¡Miren! Miren! 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 Miren!